En Aragón, la cifra de diagnosticados asciende a 2.491 contagios con 219 casos nuevos. El número de fallecidos se eleva a 169, se registran 31 más desde ayer. 168 pacientes siguen ingresados en la UCI, 3 más que ayer. Y aumentan también los recuperados, casi 260 dados de alta, 53 en las últimas 24 horas. En España son más de 100.000 los positivos por COVID-19, 7.719 más que ayer. Más de 9.000 personas han muerto, son 864 más en el último día. Es el máximo diario hasta este momento. En total hay 5.872 ingresados en cuidados intensivos, pero aumenta también el número de altas. 22.647 personas, 3.388 en las últimas 24 horas. Con estos datos y para hacer frente a un posible incremento de enfermos en los centros sanitarios, Aragón ha habilitado dos hospitales de campaña en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza y en la Feria de Zaragoza. Han costado casi 5 millones, se han levantado en seis días y sumarán más de 500 plazas, aunque esperan no tener que utilizarlos porque en los hospitales todavía están libres casi la mitad de las camas y el 37% de las unidades de cuidados intensivos disponibles en Aragón. 169 personas han fallecido con el virus en Aragón desde que comenzó la emergencia sanitaria. Son 31 más que ayer. En total ya son 2.491 los positivos por el COVID en la comunidad aragonesa. 219 casos nuevos entre ayer y hoy. La mitad han necesitado hospitalización y 168 han pasado por una unidad de cuidados intensivos. Desde el gobierno de Aragón se asegura que hay camas para atender a todos los enfermos. En este momento en materia de camas disponibles en los hospitales y en materia de UCI no estamos en una situación agobiante. Creo, consejera, que en torno al 48% de las camas hospitalarias están libres, están disponibles. Creo que en torno al 37% de las plazas de UCI están disponibles. Aunque en previsión del peor de los escenarios, en la feria de muestras se está levantando este hospital de campaña. Se ha terminado una de las cuatro carpas previstas. Tendrá 100 camas que ya podrían ser utilizadas a partir de mañana. Una vez finalizado habrá 400. La feria de Zaragoza se va a encargar y se ha encargado de que tengamos energía eléctrica suficiente. De poner puntos de conexión para que se complemente la temperatura en estos pabellones. Evidentemente, Feria Zaragoza, con su climatología, tiene tecnología para garantizar entre 15 y 20 grados. El hospital requiere un par de grados más. Hay que garantizarlos. De todos los contagiados, 452 son sanitarios. En cuanto a material, Aragón está a la espera de recibir 200 respiradores.